Yo hay... Tu tiempo, tu cuerpo Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de Tu tiempo, tu cuerpo Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de Tu tiempo, tu cuerpo Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de Tu tiempo, tu cuerpo Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de Tu tiempo, tu cuerpo Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de Tu tiempo, tu cuerpo Te quiero, baby Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de Tu tiempo, tu cuerpo Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero, baby Hoy quiero más de Tu tiempo, tu cuerpo Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de Tu tiempo, tu cuerpo Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de Tu tiempo, tu cuerpo Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de Tu tiempo, tu cuerpo Te quiero, baby Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de Tu tiempo, tu cuerpo Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de Tu tiempo, tu cuerpo Te quiero, baby Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de Tu tiempo, tu cuerpo Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de Tu tiempo, tu cuerpo Tu tiempo, tu cuerpo Te quiero, baby Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de Tu tiempo, tu cuerpo Te quiero, baby Esta noche pa' mí Esta noche pa' mí Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de Tu tiempo, tu cuerpo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Gracias por ver el video.